Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Deporte Deporte BZ. Estamos de regreso amigos con más de Todo Deporte Noticias. En este caso y en el marco de una gran festividad que nos ha traído hasta la comunidad de Pedregoso en el cantón de Pérez Celedón, conmemorando lo que inició como... Para eso tenemos a nuestro lado al indicado que sea él quien les relate cómo inició todo esto, si como una aspiración, como probar a ver qué resultado podía tener o no. Lo cierto del caso es que la Escuela de Fútbol de Pedregoso, ADEFIT, como se le denomina, que inició allá ya por algo lejano, 1994, está celebrando un cuarto de siglo de existencia. Para ello, reitero, me acompaña Juan de Dios, Madrid, pues con quien vamos a conversar. Don Juan, ante todo, pues bienvenido a Todo Deporte Noticias y conversar de esto que inició, reitero, como un sueño, hoy todo una realidad. Buenos días, Edwin, y la gente que nos está escuchando, y enviarles un saludo, y también darle las gracias a Dios por la vida, porque Dios me da la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, y agradecer a este Edwin que se haga presente aquí a la cancha Pedregoso, donde se inició en aquellos años del 94, a la par de un señor Emilio Arguegas, que tenía un grupito de escuela ahí, y ahí se me llegó a mí como el gusanillo, de hacer algo un poquito más formal, y empecé a acompañarlo, y ya empecé ahí a hacer algún curso de entrenadores, y sin pensar en que 25 años después ya estaba en las escuelas de fútbol interna de Pedregoso, porque sabemos que es algo que no es fácil, son 25 años, hay gente que no tiene la oportunidad de vivir 25 años, la escuela de fútbol tiene 25 años, y agradecerle a cada niño que ha confiado en la escuela de fútbol de Pedregoso, a cada padre, a cada dirigente, a cada entrenador que ha pasado por Pedregoso, el esfuerzo, la entrega, y el cariño que le tiene a la misma, sabemos que algunos pasamos con más o menos, pero todos hemos sido importantes en estos 25 años, y quiero enviarle hoy un gran saludo a don Guillermo Trejos, que por motivos de salud no puede estar presente aquí hoy con nosotros, y él fue fundamental en que esta escuela de fútbol haya sido la que es. Don Juan, evidentemente esto inició no con un afán de lucro, no con una intención de precisamente, si se quiere fortalecer una billetera, una chequera, sino con la intención de precisamente brindar la oportunidad para que los niños, imagino, los fines de semana tuvieran un esparcimiento, y también algunos demostraran esa destreza para la práctica del fútbol. Yo pienso que eso es lo más bonito, que en aquellos años uno, como usted comenta, no pensó en lucrar, lo hizo por ese gusanillo, por esa idea que el dios se la mandaba a uno, y también para, en aquellos tiempos, visitar a muchas comunidades, como era saber el águila, nosotros íbamos al águila, y de ahí vino el famoso Luis Carlos Barrantes, mono, y llevamos la traída para Pedregoso, al menos acá, y todo, y fuimos gente de saber, de diferentes lugares, a Robert Falles, de allá en Rowley, y allí estoy en Burro, allá del Rosario Pacuario, mucha gente, de diferentes lugares, del Alto de las Menas, que yo una vez hasta llevé al grupo, al Alto de las Menas, para que ellos dieran cuenta, el esfuerzo, que había que hacer para ir al final de allá, venir y ir, bajar al bus, una hora, pero una cosa es una hora, y otra cosa es subiendo, que yo recuerdo, que más de uno de los de Pedregoso, no pudieron terminar de subirse. Es claro, don Juan, y con base en lo que usted expresa, que bueno, esto inclusive, esta escuela, o esta plataforma, en la que se ha convertido, a The Fit, ha dado frutos, con futbolistas, que hoy, están al servicio, del Municipal Pérez Celedón, en la élite del fútbol nacional, en primera división, ¿no? Sí, yo pienso que Pedregoso, ha tenido una gran bendición, de que aquí, han pasado muchos jugadores, y, 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 es algo que no está en los planes de uno, muchas veces, cuando uno, se crea expectativas, muy altas, se presiona, y no, y no consiguen, y en cambio, en el caso de nosotros, fue algo, que se fue dejando, con el tiempo, y en el tiempo de Dios, también, porque aquí pasó, Roger Fallas, Rigoberto Salas, Aarón Navarro, Diego Aquesada, Los Armijos, Juan Gélez Guzmán, el portero, que está ahorita ahí, Mono, y ahora, lo último, aquí en Pedregoso, se inició, Deir Ureña Rojas, Flaco, que me vino a ayudar, con lo que era, dirigir un grupo, y después, en entrenar de porteros, y para nosotros, es una bendición, tener a, a flaquita, ahora ahí, en, en, entrenador de porteros, de la primera división, del municipal, Pérez de León, eso, salió de Pedregoso, y, uno puede inventar a Keilo, pero ya, Keilo, no, no es tan necesario inventarlo. Ahora, Don Juan, porque ese, ese tiene, y necesita, y se merece, un capítulo aparte, a lo que voy es, eso que usted mencionaba, de cuando iban al alto, o sea, de los Mena, en una población, sumamente alejada, en muchos casos, contrario a lo que decía, hace un momento, buscando lucrar, se tocaba la bolsa, usted mismo, sacaba de su, de su dinero, para, lógicamente, y por qué no pagar, no sé, la hidratación, o alguna fruta, o inclusive, el mismo transporte, el combustible, no? Sí, 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 eso, aquel tiempo, yo recuerdo, aquella esquinita, nosotros, nosotros empezamos, estaba Badoo, Vía, Irán, hay uno que muy bueno, para copiar, ahí, como un poco de sandía, para los chiquillos, jeje, y Ir a Atlanta, para los chiquillos, cuando, era un grupo pequeño, cuando yo empecé, ya pues, se fue haciendo más grande, ya se nos hizo muy, muy complicado, pero, y también, yo tenía la, la bendición, de tener, el empecito de buses, de Santa Rosa, entonces, en el bus, si hay que ir a algún lugar, cerca, yo le llevaba, y ya cuando, la escuela de fútbol, se fue haciendo más grande, viajamos a San Ramón Sur, a entrenar allá, con unos grupos, y yo le cobraba 100 colones, a cada uno, para llevarme con el Dicen, y otros grupos, se quedaban aquí, porque en una cancha, no había espacio, para tanta gente, pero, fue muy bonito, digamos, en el caso, de Alberto Delanco, en aquel tiempo, nos prestaban bus, para ir a San José, que fue un viaje, que valía 80 mil, y él me cobraba 50 mil, entonces, me había espacio, para cobrar, lo que podían pagar, y a lo que no, no se lo cobraban, y viajar a los turnos, de Juan José Gámez, y a Nafa, y eso, y, entonces, hubo mucha gente, que se unió, para que esto fuera posible, con los padres de familia, que íbamos, para Don José, Jorge Lissón, y Rojas, Chupito Rojas, al final, haciendo rifas, en el bus, y echando chiles, entonces, nosotros éramos una familia, muy bonita, en aquel tiempo. Don Juan, usted menciona, y en su momento, lo expresó, en el documental, que llevó a cabo, mi colega, Martín Einstein, para la cadena internacional, ESPN, usted lo definió, hablando de Keylor Navas, que tenía esa chispa, y sonaba a usted los dedos, como que, evidentemente, ya usted, desde los inicios, prácticamente, o en algún momento, de contar con él por acá, ya usted veía, esa estrella, ese, ese detalle, que le llevaría, a donde está hoy, en el Olimpo futbolístico, ¿no? Keylor, Keylor, Keylor ha tenido algo, algo diferente, a casi todos de nosotros, que nos ha, nos ha convencido, en muchas especiales, sabemos, que para acá vamos a comentar, él ha sabido, sobrellevar eso, superar eso, y estar donde está, muchas veces, de nosotros, nos, nos vencemos, en la primera, y él, él, cuando llegó aquí, Pedregoso, con esa chispa, un morenito, pequeñito, que a gusto, verlo bajo el marco ahí, él siempre estuvo, atento a nosotros, y, 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 nunca, 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 estaba convencido, es más, sabe ahora, como usted sabe, ahora, que lo que vemos, no lo que viene real, y él siguió ahí, y, ahí está demostrando, que él, de verdad, Dios lo ha iluminado, y lo ha bendecido, con mucha sabiduría, y, 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 no haberse convencido, y, tal vez, eso nos puede hacer bien a nosotros, porque, muchas veces, en algo pequeño, en un trabajo, tenemos una problemática, y salimos, damos el paso al lado, nos vamos, fue en el estudio, salió mal en un examen, y, damos un paso al lado, y, 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 entonces, eso, nos demuestra, que uno, ser, ser más, persistente, de saber, que si puede mantenerse ahí, que si puede llegar, y, yo pienso que él es, es un ejemplo para todos, porque él, aquí en Pedregoso, no tuvo problemas, pero cuando llegue a esa prisa, sabemos que él tuvo muchas adversidades, cuando llegó al Albacete, cuando llegó al Levanto, cuando llegó al Marino y Paquén, y él siempre va, para adelante, con humildad, con su forma de ser, y, ahí lo tiene, entonces, él es un ejemplo para, para el mundo, y, no, no, y, aquí, yo pienso que ahí, poco a poco, eh, ahora, el, el, el deporte de Liga Menor, me parece, que ya mucha gente trabaja, eh, pensando en lucrar, y esta vez donde, a veces se, se truncan las carreras, de más de un chiquito, por ahí, porque, y además la situación económica, ahora está más dura, aquel tiempo era más, 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 más llevable, o menos compleja, dependiendo como quiera verse, Don Juan, me interesa, rescatar un punto, y quedarnos ahí, puntualmente, o en particular, con el, con el astro de nuestro fútbol, si se quiere, porque, de manera solidaria, en el momento en que Keylor, salga del Real Madrid, que ha estado muy cerca, cuando no llegó el FACS, para ir al, al Manchester United, más recientemente, al Arsenal, lo cierto del caso, es que, en el momento en que Keylor, por una cuestión solidaria, salga del Real Madrid, a esta escuela de fútbol, le corresponde, por derechos de formación, en aquellos primeros años, que daba a los pasos Keylor, vamos, no nos engañamos, una buena cantidad de dinero, que evidentemente, serían invertidos, de una manera concienzuda, ¿no? En decir eso, recordamos esa anécdota, allá, que, imagínate, a esos pasos, estar en un aeropuerto, esperando que le digan, va para allá, o no va para allá, y él nunca bajó los brazos, hay que felicitarlo, y, yo pienso que, de parte mía, personal, yo pienso que, uno quiere lo mejor para Keylor, pero también, le gustaría que, si el día de mañana, él va a otro país, y lo refiero, o a él le llegue algún dinero, para que le puedan, ayudar a niños, de escasos recursos, y, y que puedan hacer algo, aquí en Pedregoso, no es que es tanta plata, pues la gente, a veces cree que es mucho dinero, y sabemos que, ahora el dinero, tiene magia, se desaparece rapidísimo, más bien, si eso sucediera, tendrían que, saber administrar bien eso, y, y también, esto es para una junta directiva, este proyecto, no es, ni fue, cuando ellos, Madrid, nunca, siempre hay que, reconocer, la asociación de desarrollo, el, el aporte de ellos, de la plaza, del salón, ahora, de la plaza, para el, el parqueo, y, que, la gente no crea, o no piense, que esto es un dinero, que le llega, a como, hay muchas organizaciones, que tienen dueño, Pedregoso es, algo de bien social, y no es, en beneficio, de ninguna persona, en particular. ¿Cómo es esa relación, actualmente, suya, don Juan, con, con, con ese guardameta, clase A, y de perfil internacional, hay un contacto, inclusive, el año anterior, si no me equivoco, usted tuvo la oportunidad, de viajar al viejo continente, de estar con él, de convivir, con él, en la casa, e inclusive, ir a partidos, de Champions, y demás, esas horas vuelo, vamos, cuentan también, y ese apego, se mantiene. Sí, no es, con él, hay una comunicación, tal vez, no tan fluida, pero sí bien, agradecerle, agradecerle, que vamos también a él, cuando una vez me llamó, y me invitó a ir a, a visitarlo, a, a la casa, y a ver cuál partido, quería ver yo, entonces, ya le dije, y voy con, con el, con el París, que era el, el, el equipo de moda, en aquel tiempo, para animar, y por ello, fui a la casa, y compartimos, y fui al Bernabéu, tres veces, y, siempre ganó, entonces, está esa sonrisa, en la casa también, que tal ir a, pues, me tocaba no perder, es más feo, pero siempre se ganó, y, haber compartido con él allá, fue muy, muy bonito, y, la señora, y, la familia allá, todo bien, de una experiencia que, que, de parte mía, yo no me la había podido dar, jamás. Don Juan, ¿cómo estuvo el tema del flan horneado? ¿Usted lo llevó los materiales, y lo preparó allá, o, ¿cómo estuvo eso? Porque, a mí, personalmente, me sorprendió esa foto, ¿no? No, yo cuando viajo, siempre llevo, ahora en ciclismo, a que fuimos a México, llevaba una maleta de Purpan, y, a España, yo llevaba los flan horneados de aquí, de preparados, y mi café, y, después, un detallito para él, y, y ahí lo disfrutaron, y también sirvió esto, para, darle un marking, de mi café, sin pensar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Don Juan, para ir terminando, esta conversación con usted, ¿cuál, desde afuera, ya hoy, de manera reposada, tranquila, no con tanto estrés, lo que implica, es tener a cargo una muchachada, o una niñez tan amplia, ¿cuál es el principal reto, que ve respecto a una escuela de fútbol, como lo es Pedregoso, de aquella criatura, que apenas empezaba a dar sus primeros pasos, en 1994, hoy, 25 años después? El mayor reto, es mantenerla en vida, porque ya son 25 años, cuando uno inicia en equipito, y sus 2, 3 años, y se desapareció, no pasó nada, y aquí hay una criatura, que tiene bases, y esta base, se la hemos ido dando, desde aquel tiempo, con mi persona, y más entrenadores, de Don Guillermo, y todos los que llegaron, en fomentar los valores, que es muy importante, y el orden, yo recuerdo aquí, cuando yo con Don Guillermo, que él ha sido muy exigente, dijo, el uniforme de entrenamiento es este, y todo el mundo, un uniforme de entrenamiento, anteriormente, yo tenía un corazón, seguramente, que parecitos, uno con una roja, con una blanca, y eso no, en todo tiene que haber orden, y respeto, disciplina, y compromiso, y una anécdota, yo cuando empecé aquí, revisaba los oídos, más de un chiquito, le mandé a limpiar los oídos, a cortar las uñas, todo eso, era parte de, de la formación de ellos. Los colores, Don Juan, naranja, blanco, con negro, fue una cuestión, al azar, o tiene alguna afinidad, o alguna relación, en particular, esos colores. de, no, 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 siempre me gustó, holanda, los colores de holanda, y además, de que no es un color, muy pesado, para el sol, y eso, entonces, no, ahí estamos, ahí hay una foto grande, con este, entonces, hoy estamos celebrando, los 25, con la misma, con la misma, camisita, la mascota, ese tigre, que denota, que significa, Don Juan, lo imagínese, cuénteselo usted a la gente, mucha garra, mucho corazón, y mucha entrega, de parte pedregosa, un mensaje final, Don Juan, para que, lógicamente, las generaciones nuevas, y las que están por venir, vamos, distancien a sus hijos, de esta era cibernética, que nos tiene, en un frenesí, nos tiene, con un sedentarismo, altísimo, y que vamos, que dejen de lado, esos aparatos electrónicos, y pues, vengan a correr, detrás de un balón, a hacer actividad física, tan favorable. Sí, un mensajito, digamos, a todos los padres, y madres de familia, es importante, dedicarles, tiempo de calidad, salir de la casa, ir a poli deportivo, o ir a una finca, de recreo, donde los niños, puedan correr, que puedan jugar, que puedan barrialar, que puedan mojar, que puedan subir, un palo guayaba, que ahora muchos niños, ya no saben, no saben cómo subirse un palo, y a ellos siempre, fue dicho así, entonces, salir de la casa, porque si uno está en la casa, casi ahora, si vamos a cenar, cada uno con el celular, que eso debemos dejarlo, en el carro, si estamos en la casa, cada uno con el celular, eso, tendríamos que irlo, eliminando, digamos, para tener tiempo de familia, que es muy importante, también no fui, el mayor ejemplo, en familia, pero sí sé que, la familia es, es lo mejor, para todos, y, y el cariño, y, y, y el amor de familia, es, es lo más puro, y, aparte, del de Dios, ahí, tenemos entonces, el punto de vista, de don Juan de Dios, Madrid, quien, pues, con quien hemos conversado, en esta, pues, conmemoración, ya del 25 aniversario, de la escuela de fútbol, ADEFIP, en Pedregoso, vamos a ir, a una pausa, en esta entrega, de todo Deporte Noticias, y cuando estemos de regreso, tendremos más, de esta festividad, que se conmemora, acá, en la plaza de fútbol, en esta comunidad, generaleña, con permiso, ya regresamos.